Pelota para Da Silveira, ya meten un Iazo bárbaro, la peinan, quedó bollando, complementan Buenamarca ahora quedándose con ella Ramos. Ramos que abajo viene para Méndez, Méndez con la pelota al vacío, tocó de primera, jugó, abrió para Ramos, centro hasta Rivero, saltó, quiere cabecear, cortó a Yara, tira al arco, ¡gol! ¡Gol! ¡Milana! ¡Gol! Gol de Peñarol-Milana, una pelota que sobró y en la tirada trepando por el costado derecho, la agarró mordida y le pegó feo, largo, cruzada para el golero Nicorás Guirines y cuando el partido no daba un peso, rompió la galleta Milán y hace la apertura en el marcador, gana Peñarol, 1 a 0, con gol de un lateral, Pedro Milán. Apareció el chiquilín, lo trajeron de muestra para ver qué tanto rendía porque era una promesa y de promesa terminó siendo una realidad, llegó afuera del área y le pegó como nunca nadie le ha pegado en Peñarol en los últimos partidos, cruzado de zurda de primera y de volea, cambió el palo para abrir la cuenta y afuera del área gana Peñarol. Parece estar destinado a que los juveniles saquen a Peñarol del fondo, el gol aparece de un lateral de zurda que juega por derecha, marca el tanto de apertura, se aclara la cosa para Laurinegro.